A través del WhatsApp de enlace noticias un ciudadano denuncia que fue víctima de una estafa a través de la red social de Facebook. El hombre asegura que personas inescrupulosas se aprovechan de la necesidad de empleo de las personas para sacarles dinero. Estos delincuentes cogen el nombre de una empresa y averiguan el proyecto que van a ejecutar. Me explico, vamos a coger un ejemplo. Iluminación en Yariguíes que viene el proyecto de la alumbrado navideño. Llegan y montan por el Facebook el nombre de esa empresa y el objeto del contrato que se va a realizar. Eso sí es verdad, pero estos pícaros delincuentes llegan y cogen el buen nombre de esa empresa y empiezan a ofrecer empleo a nivel nacional. Solicitando diferentes cargos y profesiones, ofreciendo buen salario y le mandan la copia del contrato, le mandan la autorización para los exámenes de ingresos, le mandan la orden para reclamar la dotación, le mandan las afiliaciones de la AR Sura. Todo eso es falso, todo eso es trampa. Según el ciudadano, los delincuentes ponen postulaciones de empleo en grupos de Facebook a nombre de empresas pertenecientes a la industria del petróleo en la ciudad. Le piden cursos que deben tener y piden una cantidad de dinero para otorgarlos. Cuando reciben la suma, se desaparecen. Y bueno, le dicen que le aprueban la hoja de vida, que ya pronto va a trabajar y listo, listo. Pero entonces llega, ahí viene el pero y a dónde viene el robo, la estafa. Dice, ah, pero es que usted tiene el curso de primeros auxilios vencido. No, pero tranquilo, eso no es problema. Usted ya empieza a trabajar este martes, ya usted empieza a trabajar, eso no es problema. Usted ese curso lo puede hacer en su día de descanso, como al principio le dicen que vas a trabajar 21 y descansa 7 y así. Entonces en su día de descanso usted puede hacer ese curso de primeros auxilios, lo puede actualizar. Y ellos le dan el nombre de una empresa también reconocida de donde hace un entrenamiento, dándese en cursos de altura, primeros auxilios, espacio confinado. Le dicen que se contacten con el ingeniero fulano de tal, pero ese fulano de tal es un compinche, también es un pícaro, es un ladrón, que tiene un número de cuentas que lo abren por determinado tiempo. Una cuenta a la mano y le dicen que consigne 155 mil 500 pesos para ese curso. Y sí, sí, se lo envían. Claro, ellos le envían el curso de primeros auxilios, se lo envían, pero eso es puro chimbiado, eso es falso, eso es estafa. Ese curso de primeros auxilios no tiene validez. Y claro, usted como ya recibió el diploma de curso de primeros auxilios y usted queda comprometido que después va a ingresar a trabajar porque ya usted firmó el contrato de trabajo, ya usted firmó toda esa documentación hasta con ARL y entonces usted queda pendiente que ya va a empezar a trabajar el martes. Y esto si juega, llega, votan la CINCAR y más nunca contestan. Afirma que hizo la queja ante las autoridades correspondientes, pero no le prestaron atención. Con esta denuncia, el hombre espera que más personas no caigan en esta trampa a través de los grupos clasificados de Facebook y hace el llamado a las autoridades para que tomen control frente a este tipo de casos.